En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, El primero es, escucha a Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, Muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle preguntas. Palabra del Señor. Hay conceptos en nuestra época considerados provocativos. Cuando hoy se habla de obligaciones, cuando se habla de mandamientos, parece para algunas personas una gran ofensa, sobre todo en el ámbito moral, porque en el ámbito jurídico sí se habla de obligaciones, pero bajo coerción. Si no cumples la ley, sabes lo que te espera. Si no pagas tus impuestos, sabes que hay una amenaza persistente de peligro. Una especie de espada de damocles, que está ahí esperando que no cumplas la ley y que recibas el castigo, que recibas la multa. Pero en el ámbito moral, ¿quién habla de las obligaciones? ¿Quién habla de los mandamientos? Es inconcebible, es una ofensa, es provocativo hoy hablar de mandamientos. ¿Quién eres para decirme qué tengo que hacer de mi vida? Yo hago lo que quiero, hago lo que me apetece, hago lo que mi cuerpo me pide. Hemos caído en la esclavitud de las pasiones. Los imperativos morales molestan y hay que suprimirlos. Hago lo que quiero y nadie fuera de mí tiene que decirme lo que tengo que hacer. Yo decido lo que es bueno y lo que es malo. Ni una voz, sea interior en mi conciencia o exterior, la voz de Dios, tiene que decirme lo que es bueno para mí. Es sorprendente en el evangelio que hemos escuchado que tanto él escriba como Jesús hablan de los mandamientos. Sí, queridos hermanos, tenemos mandamientos y los aceptamos. Tenemos obligaciones, tenemos deberes morales y los aceptamos incluso con alegría. Y cuando resulta difícil cumplirlos, no apagamos la voz de la conciencia. No apagamos esa voz que te dice que lo que estás haciendo o lo que vas a hacer es malo. No matamos al mensajero. Al contrario, pedimos ayuda a Dios cuando resulta difícil cumplir con sus mandamientos. Le pedimos ayuda, Señor. Señor, esto me resulta difícil. Con tu gracia, ayúdame que quiero cumplir con tus mandamientos. Sin tu gracia no puedo. Ayúdame, Señor. Porque soy débil y que no cumplo. Que a veces, sabiendo que tenemos que cumplir con los mandamientos de Dios, no los cumplimos y pedimos perdón. Señor, yo soy débil. Señor, he caído, perdóname, pero tenemos mandamientos. Y es un don, es una gracia. Tener mandamientos nos impide caer en la barbarie. Nos impide no ver la luz caminar en la oscuridad. Tener mandamientos nos ayuda a tener una conciencia iluminada que nos ayuda a distinguir el bien del mal. ¿Alguien le molesta que haya normas que regulan el tráfico? Tal vez cuando te llega una multa porque te ha saltado un semáforo en rojo, sí, te molesta que haya normas. Pero todos aceptamos que haya normas que regulan el tráfico, porque te imaginas el caos, ¿no? Pero si aceptamos las normas del tráfico, ¿por qué no aceptamos las leyes morales que también son necesarias para no solamente nuestra sociedad, pero para nuestra vida espiritual, para salvar nuestras almas? En este mundo secularizado, tenemos que levantar la bandera de las leyes morales, la necesidad de tener normas morales. Reconocemos que somos pecadores y que a veces no las cumplimos. Y entonces pedimos perdón, pedimos ayuda, pero hay mandamientos. Y esos mandamientos se resumen en realidad en uno solo, el mandamiento del amor. Ama, ama a Dios y por amor a Dios ama a tu prójimo. Ama al prójimo por amor a Dios, porque a veces es difícil amar al prójimo. A veces el prójimo no es precisamente amable en el sentido etimológico de la palabra amable, es decir, que no te apetece amarle, que al contrario, ama a Dios, se lo merece. Dios tiene derecho a ser amado, te ha creado, ha dado su vida por ti. Ama a Dios y por amor a Dios, ama al prójimo. Y si no puedes amar, si te resulta difícil amar, pídele la fuerza, pide perdón cuando te has equivocado, pídele la ayuda, empieza de nuevo. Pero no te engañes diciendo que no hay leyes morales. No te engañes diciendo que yo decido de lo que es bueno y lo que es malo para mí. No te engañes apagando esta voz que te dice lo que es malo y lo que es bueno. Acepta los mandamientos de Dios. Y aceptando los mandamientos de Dios, podrás amarle y por amor a él, podrás amar al prójimo. Y así, además de salvar tu alma, estarás ayudando a esta sociedad tan loca que ha suprimido el concepto de deber moral. Ama a Dios y por amor a Dios, ama al prójimo. Que el Señor nos ayude. Que así sea. Que así sea.